¿Qué es la Diabetes Tipo 2? ¿Qué es la Diabetes Tipo 2? Que se concentren en cómo llevan ellos la condición de sus hijos. De la forma en que ellos lo llevan, lo van a llevar sus hijos, lo van a reflejar. Así que es fundamental que se trabajen ellos porque es la mejor forma de que su hijo esté bien. Y tercero, que se eduquen mucho, mucho en diabetes para que la condición no sea una limitación y su hijo puede hacer absolutamente todo.